¿Se pasa mucho tiempo aquí a todos? ¿Esos son los tiempos? Sí, los tiempos. Levanta por debaixo de un aglomerado. Por debaixo de un aglomerado. Levanta la capacidad de agua elástica. Los estilos. Levanta de un tipo de caucho. ¿Se puede poner un aglomerado? ¿Es un aglomerado? ¿Es un aglomerado? Es un aglomerado ¿Se lo dejó? Es un aglomerado en Thereofka. ¿Es el aglomerado